Tú eres mi hermano del alma, realmente el amigo En todo camino y jornada estás siempre conmigo Aunque eres un hombre aún tiene el alma de niño Aquel que me da su amistad, su respeto y cariño Recuerdo que juntos pasamos muy duros momentos Y tú no cambiaste por fuerte que fueran los vientos Es tu corazón una casa de puertas abiertas Tú eres realmente el más cierto de lo más incierto En cierto momento difícil que hay en la vida Buscamos a quien nos ayude a encontrar la salida Y aquella palabra de fuerza de fe que me has dado Me da la certeza que siempre tuviste a mi lado Tú eres mi amigo del alma en toda jornada Con sonrisa y abrazo recibo en cada llegada Me dice verdades tan grandes con frases abiertas Tú eres realmente el más cierto de lo más incierto No preciso ni decir todo esto que te digo Pero bueno así sentir que tú eres mi gran amigo No preciso ni decir todo esto que te digo Pero bueno así sentir que yo tengo un gran amigo No preciso ni decir todo esto que te digo ¡Nos vemos! Gracias por ver el video.